Me estoy perdiendo de secretos, ¿ah? Pero ustedes me lo van a decir. ¿Qué? ¿Se trabó? Ok, tuve que reiniciar porque no me deja, no me deja esa canción. No sé qué tengo que hacer, pero en esa canción, este, se me buguea. Se ve súper chiquito. Vale, pero bueno, por lo menos ya lo podemos, este, ver, ¿no? Ahí. Le damos Start. Ahí está. Voz. Rules. Trust your apologies on the touchscreen before DJ Halibut attacks. Ah, caray. Tips. Beg and pray for forgiveness. Hit notes. Stilos apologies. ¿Qué? Toco las notas y con el stylus le pego algo, ¿no? Creo que entiendo. La verdad es que no. Está súper chiquito, gente. Pero bueno, vamos a intentar darle. Tengo que rogarle por, este, porque me deje vivir. Está muy chiquito esto, ¿eh? ¿Le pico aquí la nariz o qué? No parte y Kenny. Ok. Es un jefe. No sé quién es. Pirate. Ah, ¿así? Madre mía. Madre mía. ¿Qué? La piratería no es ninguna fiesta. Es un crimen serio piratear videojuegos. ¿Qué? Dile eso a los mexicanos. Digo, este... No, me van a afundar. Este, sí. No, ya están todos encarcelados. Y ahora me lo cambiaron de lugar. Espérame. Tengo que escribir lo que dice acá, ¿no? T. ¿Cómo escribo rápido? Ahí está. Madre mía. Ok. Venga, venga, venga. Ahí dice pecador. Pues todos somos pecadores, ¿no? ¿O no? Me voy a equivocar mucho en esta canción porque... No la entiendo muy bien, ¿eh? Vale. Rápido. Madre mía. Tal vez ni tengo que escribir, ¿verdad? Nada más lo estoy haciendo porque sí. Para, dice. Híjole, no me va a alcanzar el tiempo. Uy, ¿cómo se pasa esta canción, gente? Vale, vale. Uy, está muy extraño esto. ¿Boyfriend fue a la cárcel por cometer piratería? ¿Qué? Ok. ¿Alguien trae cinco varos para sacarlo? Criminal, dice. Ah, hasta ahorita lo tenía que hacer, ¿en serio? Sí me da tiempo, sí me da tiempo. Le ponemos el puntito en la C y la redondeamos. Bien, aquí, mira. Le hacemos una carita feliz. Por favor, déjenme pasar esta canción. Jesús, ni se ve. En serio, ni se ve. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Finish! ¡Oh, sí, señor! A Blanquillo. ¿Qué? Vaya canción más complicada. Y creo que nada más tenía que escribir la última, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí con el jefe. Así deberían estar todos los mundos, ¿no? Que al final sea el jefe, ¿no? Al principio, como luego Dacito hace. Ah, y antes le ponemos pausa. Presiona espacio para... ¡No, espérame! Power Down. La descripción dice... Al llegar al mundo 1-1, te encuentras a Mario. Ah, ok. MX por Frasdude. Exacto. Ahora vamos a restar... Restarrearlo. Word. ¿Quién sabe qué? Dilegué. Y aquí hay que dojear. O sea, esquivar. Pero como seguramente no voy a entender muy bien al principio, me va a costar, ¿no? No sé cuándo hay que dojear. Esquivar, digo. ¿Por qué Mario no tiene ojos? Este es el Mario deshojado. Yo creo que quedó así de verme tanta belleza y no lo pudo aceptar. ¿Tal vez? ¿Es una teoría? Ahí estamos, ahí estamos. ¡Madre mía! Power Down. ¡Oh! ¡Ya entendí! Esta sí la habíamos jugado, ¿no? ¡Ay! ¡Pero está enorme! ¡Jesús Santísimo! ¡Mario! ¿Por qué? ¿Tazajearon a Luigi ahí atrás? ¿O no es Luigi? ¡Wow! ¡Cómo brinca el... Este... El Boyfriend! ¡Oh! Lo hice, lo hice bien, lo hice bien. ¡Ay, ya mero me pica! Digo, me pisa. No, vasito, ¿qué estás diciendo? ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Ok? Ok, creo que está más fácil. ¡Oh! ¡Venga ya, venga ya! ¡Es el Mario MX! O el MX, no sé cómo se llama. Necesito que ustedes me digan... ¿Dónde puedo encontrar los videos? O los juegos. Para entender mejor esto. ¿Por qué? ¡La luna! ¿Por qué está... Este... Toda chimuela. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Vamos, vamos! ¿Eso qué es? ¡Digo, Mario! ¡Vamos! ¡Jole! Me escucho ahí súper fuerte el sonido. ¡Uy! Tranquilo, Mario. Mira nada más cómo dejaste a Todd. Está todo rebanao. Y las tripas se le salen. Lo bueno es que esos... Hay como muchos, ¿no? Esos Todd. Hay muchos Todd. Entonces... Podemos reemplazarlo por otro. ¿Qué dice? La inocencia ha llegado demasiado lejos. ¡Ey! ¿A quién? Agarró como si fuera... Huesito de pollo. ¡Madre mía! ¡No vayas a brincar ahorita, Marito! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Ya no brinques, ya no brinques. No, ¿me morí? ¿Me morí, gente? ¿Me morí de verdad? Ah, no. Ya decía yo que no me había muerto. Y ahora seguimos para arriba. Yo pensé que este día era el final. Hay otra canción. Madre mía. Ya les digo... El jefe tiene que ser al final. Al final, pues. ¿Y ahora? Y ahora no responde, mi hijo. No, espérense. Ah, animación. Animación. ¿Por qué está llorando, boyfriend? No llores, boyfriend. El ojito de la girl. Corre, dice. ¿Pero a dónde corro? ¿Eh, qué? Se quedó la animación. Esta canción se llama... Ya la cajetié. A ver, espérenme. Vamos a ver la animación bien porque se le quitó el audio. Se bugueó, creo. La canción se llama Demise. MX ha tasajeado brutalmente a tu novia. Lo cual no puede ser posible. Obviamente no puede ser posible porque, pues... No, ¿vean? No tienes tiempo de pensar en eso. Claro. ¿A quién le gustaría pensar en eso? Tienes que escoger, correr o sufrir la misma suerte que ella. Yo creo que correr está bien. Pero vamos a empezar otra vez la canción para ver este... Ah, no. Ya no me dejan ver la animación. Nada más tenemos que correr. Nosotros somos lado izquierdo. Y creo que justamente así es el juego de MX, ¿no? Vas corriendo del MX. Espero que no tengan mecánicas esto, por favor. Está intenso. ¿Por qué? ¿Por qué Mario es tan grande? Digo MX, sí es tan grande. Cada vez que digo MX, quiero decir México. Venga, venga. Uy. Si notan el efecto de la pantalla, ¿verdad? Se ve así como si fuera pantalla viejita en los bordes redondeados. ¡Ay, Jesús! ¡Madre mía! ¿Por qué se ríe? No estoy contando chistes. Vamos, vamos, vamos. No, se me... Se me quedó pegado el dedo ahí. ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un descansito, hijo! ¿No quieres un agüita de limón para refrescarnos tantito y ahorita seguimos corriendo? ¡Vamos a la mía! ¡Ay! ¡Madre santísima! ¡Madre santísima! ¡Venga, venga! ¿Y ahora qué está pasando? ¡Déjenme ver qué está pasando! Voy a morir acá, gente. Bueno, viví bastante bien, la verdad. ¡No! ¿Qué dijo? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Ahora qué, Mario? ¿Qué quieres ser como Donkey Kong o qué? ¡Hala! Esta canción está complicadísima. ¡Vamos! ¡Concentrado, Asito! ¡Concentrado, pero no pierdas el ritmo! ¡Eh, le ganaste! ¡No, todavía no! ¡Sí! ¡Te tengo, dice! ¡Se agarró la cu... ¡Ya decía yo! ¡Sí, mi amor! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Estamos a salvo! ¡Oh, caray! ¡Digo, este! ¡Oh, caray! ¡Espérame! ¡Sálvame, pues, girlfriend! ¡Ay, Dios! ¡Santa Virgen de la Macarena! ¡Ay, sonó una monedita! ¡Lo logramos! Vale, tremendísima esta canción. Aquí es donde ponían el castillo. ¿Y por qué no el castillo de abajo se destruyó? Ok. ¡Uy! ¡Uy! Me está jalando el cable de tren. Jalado tengo, pero los dedos. Para continuar con Classified Castle. ¿Castillo final? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? A ver. Primera canción. Espero que no sean muchas, ¿eh? No sean muchas. Voy a pelear contra Bowser. ¡Ah, es Mario! Hola, paisano. Mi nombre es Mario. Por lo menos ya me conocías. Me pregunto algo. No sé qué. Ah, mira. Qué bueno. Estos chicos de nuevo. ¿Qué les gustaría ser parte del nuevo Manía Nintendo? No sé qué. Es una revista, ¿no? Este es como de los noventas, ochentas, algo así. ¡Qué chulos están los personajes! ¿El boyfriend y la girlfriend en Nintendo 64? Ajá. Espérenme. Lo voy a tener que volver a empezar porque se me olvidó esto. Promotion. Encuentras cara a cara con el amigo, digo, este, Mario Amigable. El host del nuevo show Nintendomanía. ¡Ah! Aquí él presenta los nuevos videos, los nuevos juegos que van a salir. Y está presentando el Mario 64. ¿Qué? Su hermano Luigi lo acompaña mientras conduce la presentación. Pero las cosas empiezan a salir de control y ahora Mario ya no es tan amigable. Ok. Entendido, gente. Nada más que me pueden regresar al otro lado para cantar porque no me gusta cantar de este lado. Ok. No. Entonces, estamos aquí para la presentación de Mario 64. Promotion se llama. ¡Ay, Dios mío! Ni sabía que esto existía, Nintendomanía. ¿Eso no era una revista? Es que ya no me acuerdo, gente. Perdón. Vale. Después de todo el relajo que tuvimos hace rato, yo creo que una canción sencilla para continuar. ¡Eso! ¡Eso! En la descripción decía que iba a salir Luigi. ¡Ah, mira! Creo que ya... ¡Ay, ahí está Luigi! ¡El Luigi se está ahogando y Mario como que se está desesperando, creo! ¡Se está desesperando Mario! Y ahora va a empezar lo mero choncho. Mira, ya les dije. Se apagó la tele. Muy bien. Vámonos a dormir ya, ¿no? No. Todavía sigue. ¡Ah! Le está dando la chiripiorca al pobre. ¡Ay, pero! Pero qué necesidad de hacerme las flechas así. ¡Mario Verde! Ok. Todavía está pasable. ¡No! ¡Ahora me las mueven de lado a lado! ¡En un lugar, hijos! Que no ven que su tío da cito. ¡Madre mía! Voy a acabar todo mareado. Y guacareado, tal vez. No les digo. Ahí está, ahí está. ¿Por aquí? ¿Vas a invitar a toda la franquicia? Lo estoy haciendo súper mal. ¡Pero ya! ¡Que dejen de brincar las flechas! Ahí está, ahí está. Hijo de Dios. Es más difícil de lo que parece. Voy a acabar con los ojos viscos. ¡Hora tú! ¡Eso! Ya se está tranquilizando. Se está tranquilizando. Eso es todo. Solamente 19 errores. Venga ya. ¡Oh! Vale, vale. Parece que cada vez más arriba. ¿Será que salga Bowser en el mod? No sé si debería... ¡Ay, madre santa! Nunca escuchas, dice. ¡Duele! ¿Qué duele? No es divertido. No estoy divirtiéndome. ¡Vete! Pero... ¡Vete! ¡Ah! Es lo mismo, lo mismo. Sobre lo mismo. ¡Vete, vete, vete! Dice, vete, vete. Ok, nos vamos. No hay problema. Nada más déjame salir de acá. ¡Vete! Todo terminó. ¡Vete! Terminó. ¡Vete! Todo terminó. ¡Vete! Todo terminó. ¡Vete! Bueno, creo que ya todos entendimos el... Abandonado. ¡Salió del agua! Es una marioneta, ¿verdad? Se mueve como Muppet. ¡Míralo, míralo! Parece que le están estirando el cacahuate al Luigi. ¡Míralo, míralo! ¡Hipte! No se... Ok, me voy a ahogar yo. Si no... No le apretamos al prisma, nos ahogamos. Eso, eso, eso. ¡Vamos! Súper concentrado. ¡No! No estoy entendiendo. Como que... Siento que no... No baja porque apretamos el prisma. ¿O sí? Ok, ya se calmó Luigi. Ah, no. ¡Ah, no! ¡Ya estamos bajo el agua! Pero no parece que... Nos estemos ahogando. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Para de qué te ríes tú? ¡Mario Verde 64! Manchado de... Vaporru. No, espérenme. No es Vaporru. ¡Ahora no me ahoguen! Eso. Ahí estamos. Estamos sobreviviendo. Muy por encimita, ¿eh? Eso, eso, eso. ¡Vamos! Me gustaría ver más el diseño del... Del Mario Verde. Digo, del Boyfriend. Fallé una. Es mi imaginación o cuando estamos debajo del agua se escucha como si estuviéramos debajo del agua. ¡Guau! No, muero. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! Mario. ¿Dónde está tu bigote, Mario? ¿De dónde saca la nariz tan grande de Mario? ¿Es una animación? O así va el juego. Tal vez no me equivoqué y así va el juego. Porque esto es una animación, claramente, ¿no? Algo va a decirme Mario. ¿Estás bien, Mario? Parece que no tienes bigote. ¿Te rasuraste el día de hoy? Número 9. Número 9. ¡Ay! ¿Va a empezar otra vez? ¡Ah! ¡Se me había olvidado esto! Abandonado, dice. Mario, no está. Black and out, no sé qué. Te encuentras en el mundo wet, dry. Mojado, seco. Enfrente de una estatua extraña flotando. Y el cuerpo de Luigi. ¡Ah, ya! Basado en Green News SM64 clasificado, dice. Ok, tenemos que hacerlo de nuevo. Voy a intentar ahora no equivocarme en nada. Nada más que obviamente lo voy a adelantar hasta que... hasta que lleguemos, ¿no? Vale, vale, vale. Creo que estamos llegando al final. Mantenemos el agua hasta abajo. Ahora no la puedes cajetear, recito. Bueno, después de esa ya no más. Porque ya se puso intenso, ahora sí. ¿Vale? Aquí ya no la puedes cajetear. Atento. ¡Dios! ¡Cuánta presión! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sí! Lo bajamos, pero... Me estaba... Me estaba bajando toda la vida por eso. Hace rato perdí. No había entendido ni un pepino. ¡Uh! Todavía no acaba, espérame. Ya acabó, ¿verdad? ¡Ay, Jesús Santísimo! Me hicieron repetir toda la canción nomás porque no apreté un prisma, de veras. Ok. ¡Hala! Bueno, vamos a durar... ¡Ah, no! ¡Parece que esto es lo último! ¡Llegamos al final! ¿En serio? Llegamos al gina... Al gina, ¿eh? Al final. Ok, primero vemos la canción. ¿De qué se trata? The End dice... Y no tiene descripción, ok. ¡Ah! Así es el final, ¿ya? ¿Quién está berreando? ¡Ah, no! Espérate, sí es una canción. ¿Qué es esto? Su voz se escucha como... Como súper glitcheada. Me imaginaba que tal vez íbamos a enfrentarnos al Mario... Al Mario Rojo del principio. Pero creo que no. Notas largas, Dacito. ¡Ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh! ¡Qué buen ritmo! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Y qué es lo que tiene allá atrás? ¡Madre santísima! ¡Vamos! ¡Eso, boyfriend! ¡Enséñale, enséñale! ¿Cambió? Es que ni siquiera me dejan apreciar... ¿Cómo son los personajes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sencillito, sencillito! ¡No me la separen! ¡No me la separen tanto! Como que la canción se está volviendo feliz o algo así. ¡Fiat! ¡Vamos! ¡Ya, tranquilo, Mario! ¡Lo completamos, gente! ¿Qué dijo? ¡Lo completamos, sí! ¡Eh! ¿Qué le pasa al tubo? ¿Estás bien, tubo? ¿Ya es tubo, tubo? Algo hay que hacer aquí, ¿verdad? No, ese no fue el final. Ya decía ellos. Ah, mira. Sí, llegamos al final. O tal vez no es el final. ¿Qué estamos haciendo aquí? Me pregunto yo. Tú también, boyfriend. Ah, tienes que caminar. Ahora tenemos que caminar. ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Gracias! Debo decir que estoy impresionado. O impreso. No, es impresionado. Hiciste mucho camino de tu casa, ¿no? ¿Por qué persistes? Dime. No importa. Todas las cosas buenas deben llegar a su final. Y rompiste nuestro trato. No puedo dejar ese desliz. ¿Y? Caíste en mis manos. Pensaste que el camino estaba libre. Y no sé qué. Pero no. Dime. ¿Sabes qué las criaturas de ahí abajo tienen en común? Todas están en mi juego. Todas me pertenecen, dice. No puedes deshacer lo que empezaste. Tu suerte está seteada en el movimiento, en los ojos, en los cartuchos. Ambos. En mis cositas. Digo. Voy a divertirme demasiado con ustedes. O algo así dijo. La verdad es que no. Ven y enfréntame. Pequeña rata. Tu tiempo ha llegado. ¿Qué? ¿Eh? Ay, espérame. ¿No? Llegó Girlfriend. Girlfriend va a cantar también. Guau. El mod está chulísimo, ¿eh? El mod está chulísimo, gente. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Al final teníamos que enfrentarnos otra. All Stars se llama Acto 1. Ocho minutos de canción. ¿Qué es este Mario Araña? ¿Es Mario Slenderman, o qué? Ok. Aquí me tengo que concentrar, gente. Girlfriend está cantando con nosotros, ¿qué? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Eso? No le veo la colita a las flechas. Ahí está, ahí está. El lunes se supone que estamos en una ciudad de toda destruida. En serio que casi no le veo la colita a las notas largas. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, Dios! ¡No te digo! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Vamos! ¡Concentrado, Asito! ¡No, se la jaló! Acto 2. ¿Y ahora? ¡Es el mapachito! ¿Y dónde estoy yo? Estoy en un tubo. ¿Es Super Mario World 3, no? ¿No? ¿Super Mario 3? ¿Mario Bros 3? Nunca me aprendí bien cómo se llamaban, pero ustedes me entienden. ¿Dónde sale el mapachito, pues? ¿Pero Mario es como una serpiente? ¡Vamos! ¿Devuélveme a Girlfriend, tú? ¡Ay, ¿ahora qué? ¿Tú qué, Mario Verde? ¡No seas metiche, hombre! ¿Salió Mario Amarillo? ¡Falta Mario Morado, ¿no? ¡Ah, ese no es Mario Morado! ¡Es el Yoshi! ¡Se ven super chulos los personajes! ¿También vas a traer a la princesa? ¡Tráeme a la princesa, hijo! ¡Échamela, échamela! ¡También puedo con ella! ¡Papita! ¡Papita! ¡Háganle, coro! ¡Háganle, coro! ¡Háganle lo que quieran, hijos! ¡Vamos! ¿Quién está berreando? ¡Qué coordinaditos me salieron estos canijos! ¡Bueno! ¡Tan coordinaditos que me distraen! ¡Fase 3! ¡Pero la mamma mía! ¡No! ¡La Girlfriend! ¡Es una marioneta, pero le sacaron las tripas! ¡Ahora sí, ya me enojaste, tú! ¡Carnicero, viegotón! Bueno, pero ya sabemos que Girlfriend no puede ser destruida, ¿no? En algún momento va a salir otra vez Va a regresar, va a regresar ¡Hijo de su mamma mía! ¡Hijo de su mamma mía 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 Le hizo hoyos a su gorra para ver a través de ella. Yo no sé mucho de moda, pero... Eso se me hace medio najo. Vamos. Está diciendo algo, ¿verdad? No sé qué estás diciendo, canijo, pero... Ni me importa, ni me preocupa lo que la gente diga de mí. Digo, no, eso es una canción, ¿no? Vamos. ¡Wow! Última fase, supongo. ¿No lo ves ahora? Estás solo. No puedes ganar. ¿Por qué no? ¿Por qué todavía? ¿Qué? ¿Qué? Se ve súper chulo todo. ¡Wow! El Mario se puso... El Mario araña se puso mamadísimo, ¿no? ¿O qué? Es que... Tengo que reaccionar... Al gameplay así, nada más, porque... No me dejan ver bien todo. ¡Wow! Y allá atrás, un montón de cosas de Nintendo y así. ¡Wow! ¡Ay, espérame, espérame! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Eso, 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 eso ¡Vamos! Me dejaron sin palabras, gente No, boyfriend, tranquilo, tranquilo Tú sabes que girlfriend va a salir de esta Ya lo vimos en el pasado Tranquilo Ahora sí, ya valiste, Mario Mira nada más Mira nada más la cara del boyfriend Se va a volver super saiyajin ¡Oh! Soy santo claus, digo Vas a ver, Mario Vas a quedar como Goomba aplastado ¡Madre mía! ¡Están pasando muchas cosas! Ya no tengo edad para ver tanto ¡No! ¿Qué? 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 ¿Así termina? No es cierto, no es cierto O sea, fallé, fallé demasiadas veces Y por eso terminó así, ¿verdad? ¿Fallé demasiadas veces ¿Y por eso terminó así o qué? ¿Cómo? 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 No No me lo puedo creer, gente ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Caray! ¿Qué? Bueno Vamos a terminar de ver Los créditos ¡Ah! Creo que fallé demasiadas veces Y por eso Y por eso fue ese final Supongo que hay otros finales No me De verdad que no me explico Pero guá No, de verdad No puedo No hay palabras Para describir Esto que hicieron Es que Ya llevaron Ya los mods Es que ya estoy Yo no puedo considerar Esto es un mod Que esto sea un mod Este es Este es el juego Este es el juego Friday Night Funkin' Como el Friday Night Funkin' 2 ¿Saben? Así lo veo yo Esto ya no es un mod Esto no es una modificación Así es Está increíble Me sorprendió Cada cosa Cada pequeña cosa Y hay detalles Que obviamente No vi para nada Pero hubo Muchísimos Muchísimos detalles Fondos Personajes Cosillas que pasaban Me quedaron también Las dudas De si había Algunos secretos Que tal vez No logré conseguir Por el número De aciertos O porque habría Que hacer otras cosas Para sacarlos Tal vez Puede que no Pero ya Los estaré leyendo En comentarios Pero es que Todo el mod Con todas las mecánicas Con todo el arte Con todas las historias Que metieron Lo englobaron Todo Y obviamente Por eso Dura tanto Pero vale Cada Cada segundo Este juego Es que si Ya no es Les digo Ya no es un mod Esto ya no es un mod Es otra cosa Evolucionaron los mods Gente Esto ya es Ya es otro juego Increíble Increíble De verdad La foto Ya del final Las gracias especiales El boyfriend ¿Por qué boyfriend Tiene cola Es un fur No es este Pikachu ¿O qué? Parece la cola De Pikachu ¿No? Con Mario ¿Qué? El fin Es en serio Que así Acaba Es en serio No te creo Felicidades Gracias por Completar el mod Algo Algo nuevo Se ha desbloqueado En Hellish Heights Que te están esperando Presiona Enter Para continuar Adiós